Señor, que nació de la Virgen María, que padeció por nosotros en la cruz y murió para salvarnos, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre. Hermanos, creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Pues esa es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Oremos con fe y pidámosle que la vida nueva que nace en la cruz de Jesús, llegue al mundo entero. Vamos a decirle juntos, Jesús, Señor nuestro, escúchanos. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia.